Y la empresa MD Servini, que actualmente ocupa a cientos y cientos de personas, no solamente de la Costa de Oro, sino de todo el país, estuvo cumpliendo dos décadas de vida y realizó un festejo donde las cámaras de nuestro programa estuvieron presentes. En todo el país, con el cariño que ustedes todos merecen, de parte de todos nosotros. No es fácil, porque es todo disfrute de la vida. La realidad es que llegamos a tener estas tres empresas, más la fundación, sin tener un proyecto de empresa. Uno no tiene como proyecto de vida ser empresario. Tenía que hacerlo para alimentar a la familia. Después que uno está en el barco, tiene que navegar. Se cree mucho en la educación, por lo tanto, uno fue a estudiar. Uno es militar, no es empresario, había que aprender a hacerlo. Supongo que no lo aprendí, pero por lo menos Dios me ayuda. La vida es generosa con uno. Las cosas salieron de una magnitud que uno no lo esperaba. Y hoy es un día de festejo. Incluso se evaluó si hacer los festejos a los 20 o a los 25 años. Y yo que sé a los 25 años, en qué condiciones estamos. Entonces vamos a festejar ahora. Y se invitó a los afectos. Gracias desde el último colaborador que entró hace cuatro horas, hasta los que hace más de 10 años que están con nosotros, 15, 18, 20, y algunos que hace 20, que hoy van a recibir un reconocimiento. Desde el primero al último, son los más importantes. Porque si ellos no estuvieran ahí, prestando servicios, atendiendo a nuestros clientes, no podríamos estar acá haciendo esto. Es muy lindo el proceso este de estos últimos 20 años, ver la evolución desde los valores básicos que tuvieron mis viejos, en cuanto a lo laboral, la visión, la proyección. Aprender a planificar, a tener objetivos, a visualizar el futuro de la vida, que se refleja también en lo laboral. Es algo particular tener a estas dos personas como guías, a papá y mamá. Siempre esas ganas de salir adelante, de trabajar, pero que es incansable, porque realmente siguen trabajando como desde el primer día. Mi madre, ahora un poco más por fuera de la gestión, pero siempre apoyándonos en todo a nosotros. Y mi padre, que sí a la cabeza de las empresas. Y sobre todo lo que han tenido siempre, además de mucho trabajo, mucho sacrificio, y no importan las horas del día, han tenido mucha conducta, mucha conducta. Lo primero que me viene a la mente es cuando compraron el primer taxi, y que hay una foto siempre que ponemos por todos lados, y que vemos a cada rato, que es papá sentado en ese primer taxi, que era un aleco, que era un auto usado, y saludando por la ventanilla, que el chofer era él. Bueno, y disfrutando de eso, de ese momento, de lo vivido, y ahora estar acá, estar con todo esto, los 10 años los celebramos acá también, los festejamos, y bueno, y todo lo que uno trabaja, cada cosa que hemos vivido, desde que se fundó la empresa en el 2001, todos sabemos lo que pasó en el 2002, bueno, en el 2002 casi se funde, y bueno, desde eso hasta ahora, todo lo que ha pasado, momentos difíciles, la pandemia, sin irnos tan lejos, fue muy difícil para, yo creo que para cualquier empresa en Uruguay, y bueno, eso seguro nos enseñó a crecer, y a ser más fuertes también, entonces, bueno, y lograr sanear todo eso, y seguir adelante. La clave para liderar personas, es quererlas. Quien no tenga capacidad de querer, no tiene capacidad de lograr en otros, que auténticamente realicen las cosas, uno realmente lidera a otro, cuando quien recibe la directiva, tiene la sincera voluntad, el sincero deseo de realizar la tarea, y para eso tiene que entrarle por los poros que uno realmente lo está queriendo, y querer es muy sencillo, es abrigar al que tiene frío, es proteger al que se está mojando, estoy hablando de los ámbitos laborales realmente, estoy en la etapa de la vida, que críe a mis hijos, culminé mi profesión, esto es una llapa, lo más importante es tener amigos y afectos, y familia. El vivir momento a momento, creo que es una clave para vivir sano, y creo que vivir sano, es un pilar fundamental, para desarrollar la vida en cualquier ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!